Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un flash con noticias de Alta Consigna, Regulo Caro, Valentín Elizalde y Virlán García Así es, el día de hoy te traigo un flash informativo de música regional mexicana Así está mejor Si te interesa este tema te invito a que te quedes conmigo Bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y este es otro video Comenzamos con algo de Alta Consigna y es que se encuentran rodando su próximo video El video es de una rolita de desamor, como que ya les gustó esa onda con el de Díselo y el de Culpable Tú Y es de una rolita que se titula No te pido mucho No te pido mucho, solamente quiero que regreses junto a mí Las grabaciones se están llevando a cabo en el área de Big Bear Lake Inglés perrón que me cargo, claro que sí Bueno, el rodaje se está llevando en el área de Big Bear que se encuentra en California, Estados Unidos Este es un lugar bastante conocido por sus paisajes nevados Y pues esta va a ser la invitación que va a tener el video De hecho, para mucha gente en Tijuana, de donde es la agrupación y de donde soy yo Es común que si quieres conocer la nieve, vas a Big Bear O ya, si no tienes visa o no traes mucha feria, pues te vas a la rumorosa en Tecate Dato curioso, Aaron Hill dijo que esta era la primera vez que iba a la nieve Al parecer no conoce la Michoacana ¿Qué chistes tan malos hago? Mírala a los ojos Nuestra siguiente nota sobre Vietlán García Y es un previo de lo que trae este 2017 En este video se nos muestra un corrido titulado Esperando mi juicio Que será a dueto con Enigma Norte Saludazos para el compa morrentería que ahí anda dándole macizo a la tuba Hace tiempo que no teníamos noticias sobre Vietlán Porque estuvo un poco más de un mes inactivo Esto debido a que se sometió a una rinoplastía O lo que es lo mismo, le operaron la nariz La razón de la operación fue por cuestiones operativas Pero también le hicieron cambios estéticos O en otras palabras, si necesitaba la operación por cuestiones físicas Pero ya de paso se la dejaron más respingadilla Si se ve una un poquillo diferente Ahí les va la foto para que lo comparen Nuestra siguiente nota sobre Regulo Caro Y es sobre lo que se está cocinando para su próximo disco Mi Guitarra y Yo, volumen 3 Este álbum aún no tiene una fecha de salida definida Pero ya nos anunció que se está preparando Y que incluirá un cover de una canción muy conocida en el rock en español Que se llama Lucha de Gigantes Esto es un tanto inusual para el género Pero no para Regulo Caro Que ya nos ha traído covers de canciones como Lobo Hombre en París o Dame Otra Oportunidad Otras posibles inclusiones Es un cover de Julieta Vanegas de la canción Andar Conmigo Y una canción de Regulo de cuando iniciaba su carrera apenas Que se llama Nuevo Destino La canción de Nuevo Destino no es tan conocida Pero está muy bonita Y la verdad es una de mis favoritas De hecho creo que fui el primero en subirla en YouTube En un canal pasado que tuve Les voy a poner un fragmento para que la conozcan Cae la tarde y vuelvo a sonreír La noche se muere Y amanece Estás junto a mí ¿Qué más puedo pedir? Continuemos con una nota del gallo de oro Valentín Elizalde Y es que este 3 de febrero del 2017 Se estrena un disco Homenaje a Valentín De seguir con nosotros Unos días antes estaría conmemorando Su cumpleaños número 38 Por lo que se decidió lanzar el disco En estas fechas Por aquí les voy a dejar la lista de canciones Que se incluyen en este homenaje Y la verdad se ve interesante Por los artistas que participan en él Tenemos la participación de artistas Relativamente nuevos Como lo son El Daza, Remy Valenzuela O el Bebeto Así como de leyendas de la talla De Ramón Ayala Y Lalo Mora Otra cosa interesante Es que algunas canciones Vienen presentadas como dueto Entonces se va a mezclar la voz de Valentín Con el artista que participó Como es en el caso del Commander Ramón Ayala Y Eliseo Robles También se incluye una canción Titulada sobre la tumba de mi padre Que corre a cargo de Valentina Gabriela y Valeria Elizalde La verdad se ve bastante interesante el disco Así que habrá que esperarlo Para ver que tal está Su papá se descuidó Y así juntamos la papá Su papá se descuidó Y así juntamos la papá Cerramos con una nota de Leandro Ríos Y es que se casó el pasado 23 de Enero Y se fue de Luna de Miel a Dubái Mira hay uno que no va ni a Cancún Pero pues bueno esa es la nota Se casó Y ahorita está en un receso del trabajo Vuelve hasta la segunda semana de Febrero Para completar una gira que tiene por Guatemala Algo que he notado es que Guatemala y Colombia Se están volviendo una plaza fuerte Para esto del regional mexicano Se están abriendo más este tipo de música Entonces yo creo que este 2017 El regional mexicano se va a expandir por toda América Bueno en Canadá y en Brasil Quién sabe Pero casi toda De hecho yo tengo público de Guatemala y Panamá Un saludo para ustedes Para toda la gente de Centro y Sudamérica Un saludazo Y aquí andamos Aquí andamos mi gente Ya con los últimos detalles De esta nueva producción Que se llama Comeré Callado Esperemos entregárselas lo más pronto posible Saludos a todos Buen día Aquí ando con Maurilión Con el Cicer Ahí está el changolío Y el uviano Espero que te haya gustado el video Si así fue te encargo que me dejes una manita arriba Y si te gustó mucho mi cura Mi cotorreo Que lo compartas en todas las redes sociales Si quieres seguir enterándote De lo que pasa en este mundo El norteño y la banda Te invito a que te suscribas al canal Y que actives la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando suba nuevo video Te aviso que en estos días Voy a subir un video de preguntas y respuestas Así que si me quieres preguntar O sugerir lo que sea Allá abajo en la caja de comentarios Bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video